Se llama Corazón, Corazón de Verde, suelta las cosas. Chinatón, Corazón de Verde, suelta las cosas. Te escucha, Theyzla las Megabust, de Sarayelle... ... ceiling arduinandol a la narz Abbí Sudelta las cosas. Los dedicanos que Parliamentifier же terraigán, muchos los arduinandol a cada uno de ustedes y? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!